Bueno, la próxima presentación, la de la Sara Rodríguez, y es Classification of Grammatical Colocation of Learning of Learners of Spanish. Bueno, buenos días a todos, yo soy Sara Rodríguez y voy a explicaros un poco el trabajo que hemos hecho en la Pumpe en Favra, junto con Roberto Carlini y Leo Banner, que es mi tutor de tesis, y trata de clasificar automáticamente errores colocacionales gramaticales en los textos de estudiantes de español. Entonces, primeramente, os explicaré un poco de lo que entendemos por colocación y los trabajos que se han hecho al respecto, y os presentaré la tipología de errores gramaticales que utilizamos. Y luego presentaré la metodología que hemos seguido, hablaré de los experimentos y los resultados, y de un análisis de errores de la herramienta que llevamos a cabo, y finalmente presentaré las conclusiones del trabajo. Entonces, ¿qué son las colocaciones? Bueno, supongo que ya sabéis que no hay una definición universalmente aceptada del concepto de colocación, pero hay dos puntos de vista fundamentales que son el estadístico y el fraseológico. Entonces, el estadístico entiende por colocación cualquier conjunto de unidades léxicas de palabras que ocurren juntas con más frecuencia de la norma. Y el enfoque fraseológico insiste más en una restricción. O sea, son las colocaciones o combinaciones binarias que están relacionadas sintácticamente, y además una de ellas es elegida libremente por su significado, pero la elección de la otra no es libre, es restringida. Entonces, por ejemplo, en take a walk, bueno, dar un paseo, el paseo se elige por el significado, que es lo que queremos expresar, pasear, pero dar depende de paseo. No podemos decir hacer un paseo o tomar un paseo, como se diría en inglés. Entonces, esta arbitrariedad, junto con el número tan elevado de colocaciones que hay en la lengua, hace que sea bastante complicado de aprender para los estudiantes de idiomas, de una lengua. Bueno, entonces, se han presentado diferentes checkers o correctores colocacionales y que usan diferentes técnicas, diferentes métricas, pero lo que todos tienen en común es que no dan una corrección, sino que proveen listas de combinaciones posibles que se encuentran en un corpus de referencia en la que uno de sus componentes es la base, la palabra llave. Y, bueno, que solo consideran errores léxicos. Y nosotros vemos que, bueno, que se han hecho algunos estudios que demuestran que el 40%, cerca del 40% de las colocaciones erróneas contienen errores gramaticales. Entonces, es importante dar cuenta de ellos de alguna forma. Nuestra hipótesis fundamental es que, si podemos ser capaces de clasificar automáticamente una colocación errónea según el tipo de error que tiene, podemos desarrollar estrategias de corrección más específicas y ser capaces de acortar esas grandes listas que presentan los correctores de hoy en día. Entonces, hay una tipología que, bueno, es más amplia que esta, pero nosotros nos centramos en este trabajo, en los errores gramaticales. Divide entre ocho subclases y, bueno, aquí las explicaré ahora cuando hable de la metodología, pero aquí solo diré que govern y specification, que son regido y especificación, tenemos muy poquitos ejemplos, entonces los hemos llegado descartados por el momento y, bueno, el de regido es estar en buen humor. Un ejemplo es estar en buen humor cuando la colocación correcta sería estar de buen humor, que consiste en el uso incorrecto de una preposición que rige toda la colocación. Y el caso de especificación es cuando falta un especificador, un modificador, como en hacer un aterrizaje que tendría que haber algo ahí como forzoso o de emergencia. Entonces, tenemos una serie de funciones, cada una para cada tipo de error, que intenta hacer una clasificación binaria, es decir, si una colocación contiene un tipo específico de error o no. Entonces, todas son, digamos, similares y lo que hacen es ir a un corpus de referencia y buscar o bien frecuencias o bien patrones sintácticos o bien alternativas que nosotros generamos y las compara con la colocación del estudiante. Entonces, para los errores de determinación, que es cuando una colocación o bien le falta un determinante o bien le sobra y está cuando no debería estar, como por ejemplo hacer el puenting que sobra, entonces lo que hacemos es buscar en el corpus de referencia, buscamos la base del colocativo y vemos el número de veces que aparece con un determinante y el número de veces que aparece sin un determinante y simplemente comparamos. Entonces, si el número de veces que aparece con un determinante es mayor, damos por hecho que se necesita un determinante. Y si la colocación del estudiante no lo tiene, pues entonces vemos que es errónea y viceversa. Para el caso de los errores de número, lo que hacemos es buscar todas las formas de la base colocativo y la proposición que depende del elemento dependiente. Generamos alternativas cambiando el número y vemos si alguna de estas alternativas está en la lista que hemos encontrado en el paso 1 y si la colocación original del estudiante está. Entonces, si la colocación no está, pero alguna de nuestras alternativas está, entonces damos por hecho que hay un error de número. Para los errores de género, que normalmente se manifiestan en una falta de concordancia, lo que hacemos es buscar la frecuencia de la colocación original del estudiante y lo mismo, generar alternativas cambiando el género en este caso. Entonces vemos un poco lo mismo, cuál tiene mayor frecuencia. Y si alguna de las nuevas alternativas tiene más frecuencia que la original, entonces consideramos que hay un error. Y si no, pasamos a comprobar la concordancia. No comprobamos la concordancia en un primer paso porque dependemos del análisis automático y no es, digamos, del todo fiable. Lo que pasa es que lo hacemos para los casos en los que hay errores léxicos implicados en la colocación. Entonces, si hay palabras inventadas, por ejemplo, el corpus, bueno, no podemos encontrar nada. Entonces es cuando vamos a comprobar la concordancia. Para los errores de régimen, que es el uso incorrecto de una preposición, puede ser la inserción inadecuada, la omisión o el cambio. Entonces lo que hacemos es buscar la base colocativa y las preposiciones. O sea, una lista de base colocativa y todas las preposiciones que aparecen con ellas en el corpus de referencia y comprobamos si la colocación original aparece en esta lista o no. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tener la oportunidad A, que vamos, bueno, en la lista tener la oportunidad D, tener la oportunidad para, etc. Pero no va a aparecer la preposición A, entonces damos por hecho que es un error. Los errores pronominales son cuando hay un uso indebido del pronombre reflexivo. Por ejemplo, derrite la nieve, que debería ser, se derrite la nieve, hace falta el pronombre. Entonces hacemos un poco lo mismo que con determinación. Vamos al corpus, vemos cuántas veces aparece con pronombre y sin pronombre y hacemos la comparación. Y por último, los errores de orden, que es cuando los elementos de la colocación están cambiados. Está el orden cambiado, lo que hacemos es buscar, bueno, muy simple, el orden de, o sea, la frecuencia de la colocación original y generamos unas permutaciones de los elementos, calculamos la frecuencia y vemos igualmente cuál es mayor. Entonces, nuestro corpus de referencia consiste en textos de español peninsular, que son siete millones de oraciones, y luego para hacer la evaluación tenemos un corpus de estudiantes de español que ha sido anotado. Hemos anotado colocaciones correctas, incorrectas, y bueno, hemos anotado base, colocativo, tipo de error, corrección, etc. Y ha sido llevado a cabo por varios lingüistas y para este trabajo solo se han tenido en cuenta las que, digamos que los lingüistas no tenían dudas sobre su categoría. Entonces, hemos procesado los corpus automáticamente y este es el número de errores que tenemos para cada clase. Entonces, como os decía antes, los de regido y especificación solo tenemos dos y un error respectivamente, son muy poco frecuentes y por eso los hemos descartado. Y estos son los resultados que hemos obtenido. La clase positiva hace referencia a los verdaderos positivos y la negativa a los verdaderos negativos. Y bueno, decir que esto es un trabajo pionero, entonces no tenemos nada, digamos, con lo que comparar. Y hemos hecho, hemos llevado a cabo un análisis de los errores de la herramienta. Entonces, así a grandes rasgos, la mayoría de los errores son por dos causas fundamentales, que es que una colocación puede ser correcta en un contexto determinado. Entonces, la búsqueda por ennegramas que tenemos y esto no da cuenta demasiado bien de estos casos. Entonces, por ejemplo, un error de determinación, decimos, tiene una reputación, que así en el contexto en el que aparece no estaría todo correcto, pero sin embargo, si añadimos un modificador, entonces necesitamos el determinante. Entonces, vemos que en el corpus da la casualidad, por así decirlo, de que aparece más frecuentemente con el modificador y el determinante que por sí solo. Entonces, nos lo clasifica incorrectamente. Y para los errores de número hemos encontrado un poco también lo mismo. Tener razón por sí solo puede ser, es de hecho, una colocación correcta, sin embargo, seguido de la preposición para es incorrecta, que es el contexto en el que hemos encontrado. Y debería ser tener razones. Sin embargo, como digo, tener razón por sí solo, tener razón en en más verbo o tal, es correcto y la herramienta no nos puede dar cuenta de esto. Los errores de género, la gran mayoría de los fallos del sistema son debido a que hay varios errores a la vez en una misma colocación. Por ejemplo, hemos encontrado rechazar los metas, que además de haber un error de género en el determinante, hay un error léxico. Entonces, si buscamos esta colocación en el corpus de referencia, no obtenemos ninguna información. Con lo cual, el procedimiento siguiente es comprobar la concordancia. Sin embargo, como os decía antes, el etiquetador no es del todo preciso y esta es otra de las razones también por las que se producen los fallos. Bueno, con la idioma habla ocurre lo mismo, solo que en lugar de haber un error léxico y otro gramatical, hay dos errores gramaticales, pero el problema es el mismo. Para los errores de régimen, encontramos otra vez que dependiendo del contexto, pues la colocación puede ser correcta o incorrecta. Y entonces ocurre que, en este caso, en nuestra oración, tenemos tiene el poder hacer tal, tal, tal. y sabemos que eso es incorrecto porque necesitamos la preposición de para seguir el verbo. Y sin embargo, vemos que en el corpus de referencias más frecuente tiene el poder. Los errores de pronombre tenemos los dos problemas y quizá por eso los resultados sean los más bajos. Entonces, bueno, por poneros un ejemplo, tenemos volver loco y volverse loco, que significan cosas completamente diferentes y, y bueno, eso, depende un poco del contexto y nuestro sistema todavía no puede dar cuenta de esto. Y para los errores de orden, que son, son muy poquitos los fallos que hay, son porque, porque hay múltiples errores en una colocación. Entonces, si vamos a buscar nativa parlante o sumamente creo, pues no vamos a encontrar nada y si hacemos las permutaciones parlante nativa, pues igualmente no vamos a encontrar nada. Entonces, un poco como conclusión, podemos decir que los errores, que los errores de nuestro sistema son debidamente a tres fallos, que es los errores del procesado del corpus de estudiantes y, bueno, esto está un poco fuera de nuestro alcance, en segundo lugar, que, que, si hay múltiples errores, no tenemos información del corpus de referencia y esto puede ser arreglado cuando podamos corregir errores léxicos. Entonces, si hacemos como un pipeline, vamos corrigiendo los errores que vamos identificando, entonces, seremos capaces de, de, de corregir los gramaticales mejor. Y por último, el problema del contexto y colocaciones incorrectas en un contexto pueden ser perfectamente válidas en otras y entonces lo que pretendemos hacer un poco en el futuro es explorar, es intentar ver qué pistas nos puede dar el contexto para mejorar un poco la situación, para hacer búsquedas un poco más, más concretas. Y bueno, una vez que tengamos esto, pasaremos a, a empezar a corregir en función de, a diseñar las técnicas de, de corrección de, para cada, para cada tipo de error. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo empezar a preguntar? Bueno, era una curiosidad, si habéis, si habéis encontrado, si hubiera, hay como un tipo de error, errores semásticos, no sé, por ejemplo, la utilización de una colocación correcta de un contexto que no es el que, el que le corresponde para expresar algo que no es lo que debería, en relación a lo último que has comentado, pregunte, si ese caso se da y que se haría. Sí, sí, de hecho, sí se da, bueno, como decía antes, la tipología, esta parte son solo errores gramaticales, pero también considera errores léxicos y este tipo de errores está incluido dentro de los errores léxicos. O sea, por ejemplo, un error léxico es cuando, en lugar de, de dar un paseo, haces un paseo, cambias una palabra por otra o, o, te inventas una palabra y dices, en lugar de, hice una llamada, hice un llamo, palabra que no existe. Entonces, también considera cuando, errores de otro sentido, cuando una colocación correcta se usa en un contexto incorrecto, por ejemplo, el día siguiente y el próximo día, que es un error que los estudiantes cuya lengua, cuya lengua materna sea el inglés, cometen mucho. Entonces, lo que hacemos ahí es comparar contextos. Comparamos el contexto de la oración del estudiante con casos del corpus de referencia donde encontramos esa misma colocación, o sea, con casos, digamos, usados correctamente y calculamos el coseno. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. 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 La pregunta es, creo que tienes explicado el tema de la detención de multipalabras. No se ha adoptado, pero la mayoría de la oración son por tus palabras. ¿Estás tratando este tema o ya trabajas con tus que ya tienen tus datos anotados y simplemente los encuentras? Sí, lo que estamos haciendo de momento es que partimos de colocaciones ya anotadas. Entonces, no estamos haciendo detección. Pensamos hacerla en un futuro, para tener la herramienta de corrección completa. Es decir, el alumno puede escribir su texto, entonces nosotros automáticamente detestamos la colocación, decimos correcta, incorrecta, tiene este tipo de error y corregimos. pero ahora de momento no se está haciendo detección. Sí, sí, es un reto. Sí, es de hecho lo que hacemos. Buscamos normalmente por lema, buscamos el lema pero aún así el problema es que hay muchas que existen o bien para enfatizar pones el pronombre y entonces puede haber ejemplos tanto por nombre como sin pronombre. Es como que es un matiz muy fino y es muy difícil de detectar así automáticamente, estadísticamente pero sí, sí es lo que hacemos. También con relación a esto ¿qué técnicas que ahora entonces ya tienes a los datos de colocaciones que son demonias? ¿Cuál es la idea para tener el reconocedor completo de colocaciones? Bueno, lo que para para reconocerlas pensamos hacer una primera como un primer filtrado por patrones sintácticos y después calcular PMI a una métrica de afinidad y una vez tengamos eso podemos digamos si la métrica es suficientemente alta podemos decir que es una colocación y que es una colocación correcta y si no entonces las pasaríamos por estas funciones a ver si contienen algún tipo de error y si contienen algún tipo de error digamos lo corregiríamos y si no podríamos decir que no es una colocación es una más preguntas yo tengo otra tú usas parsing ¿verdad? usas un cuerpo un corpus parseado ¿sí? parseado automáticamente y si los textos son textos que ya tienen errores tienen errores ya entonces cuánto contribuye un parser en esta tarea un parser que va a aparecer sobre un cuerpo que ya tiene muchísimos errores probablemente cuándo la información sintáctica te va a ayudar en lugar de usar información más local porque la colocación es un fenómeno estadístico a nivel del corpus depende de uso y de frecuencia pero muy local a nivel de la colocación en sí misma ¿no? es un verbo una preposición un verbo para las palabras muy local ¿cuánto el parse te ayudaría versus tratar con algunos patrones regulares a lo mejor ¿no? determinantes preposiciones son cosas que podrían conocer más fácilmente y por la coordinación de género también es una idea de ya podría ser no hemos probado no hemos probado hemos hecho parsing y vemos que sabemos que no funciona todo lo bien que debería funcionar pues así que hemos hecho los cálculos y bueno no son tan bajos como esperábamos pero tampoco son tan altos como por supuesto funcionaría para textos denativos pero sí puede ser una idea para ver gracias ¿más preguntas? tengo otra más aquí estoy ¿has probado de usar algún corpus de enegramas en castellano como para verificar hacer alguna estimación de o sea si tienes un corpus de enegramas que es de texto correcto digamos si a ver existe algún factor estadístico ¿cuánto tienes tu cuerpo? no tenemos nuestro corpus y normalmente utilizamos enegramas sintácticos entonces claro todo el cuerpo está parciado igual entonces vamos ahí pero no no hemos utilizado las referencias son estas 7 millones de oraciones exacto exacto ¿más preguntas? entonces muchas gracias Sara por su intervención gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video